Y además es donde tengo hasta una misión y todo Te digo yo Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo episodio Estamos aquí en el Delta Force, en el mapa de Zero Dam Con una M4A1 full modeada de 3 cuartos de millón Vale la capulla 738.000 El arma en sí Con todos los accesorios que lleva Así que... Que coño... Ah, vale, lo de la... Vale Así que venga, vámonos Vamos al lío Que la verdad Os sigo porque igual sale un equipo por ahí Y lo que quiero yo es PvP Coño, ¿qué coño hay ahí, colega? ¿Tía? Vale Vale, al menos una de las cosas que quería probar yo Que es desde cadera disparar Que es disparar desde la cadera Sí que he pegado, vale, sí, sí Pero macho Joder, qué bestia Vale, vamos para allá Ahora lo que necesito es buscar desde... De corta, literalmente Que es lo que iba a hacer yo Lo único que se los han cargado Ahora lo que busco es un uno contra uno A corta distancia Nada, abajo Tú tira, tú tira Joder Qué susto me ha dado, colega Ah, de la minigun Vale Me voy a quitar la herida Escucha, yo creo que esto es una partida Ah, no, si es un bot Cállate Escucha, yo creo que es una partida de bots No me jodas Porque si no, vamos La armadura tendría más toca de lo que está Acabo de hacer una emisión Vale, listo Venga, dame una amarilla Joder Hombre Una morada al menos Pero hostia, todas verdes, colega Ha sido un poco duro No me jodas, tío Vale Vale, a ver Qué podemos conseguir de aquí Es que ya he visto lo he visto Fulminado Fulminado Ya está Y ahí se me pasaron los defectos Vale Vale, listo Sí, sí que pega bien el arma Pega pero bien La cabrona Joder, cómo pega, tío Bueno Bueno, entonces Ya he visto lo he visto Eso es lo que quería hacer yo Eso es lo que quería hacer yo A ver si me tocaba una Una de esa forma Y sí Joder, sí que pega, tú Y ya luego Hombre La que hice desde cadera Me hubiese gustado Haber Haber apuntado, tío Pero vamos Me da Es que me da Absolutamente igual Con lo que he visto En un momento Ya con lo que he visto Me vale Venga Vamos para allá ¿Cuál es? Ah, la del C4 Bueno Vamos a hacerlo a vosotros Que yo me voy Es que se me olvida Que son varias razones ¿Tú qué haces aquí? Uh, hay más Hija de puta No se mueve nada Bueno Se ha movido como Como para la izquierda Pero Dale Esto es lo que digo yo Se tiene que asomar En algún momento Se ha tirado para atrás O algo Sí, sí Escucha Destruye bien Destruye bastante bien Colegas Vamos a ver Que siempre Veis hasta arriba De luz Ahí está No, este Este no pilló mucho Este no No, este no rasco nada Este no rasco nada Me acaban de hacer una misión Gracias Vale, listo De este no me dejo nada No Vale Me llevo las balas De este directamente Me llevo Me llevo el arma Mira, intercambio Me llevo uno nuevo Y me piro Vámonos Joder Pues escúchame El arma es la hostia No me jodas Tal como está modificada Es la leche Tío Ahora Ahora eso sí Si no fuese A 120 pin Estaría bien No, es que no No se mueve nada Tío ¿Y lo que acaba de sonar dentro? Sí, sí Me acaba de Hostia Tú El lag de este juego A veces Tú Escuchame No es por nada Pero con este personaje Me estoy volviendo Con la granada Es que flipas Pues nada Había escuchado Cosas dentro Pero si no No hay nada Pues Me piro Conclusión Que me cago en la leche Con el arma Colega No es que no se mueve Nada No se mueve nada Porque eso básicamente Con que Con que hagas Muy poquito para abajo Y acabo de hacer otra misión Pues nada Bastante bien Bastante bien Bastante bien La verdad Me ha gustado Un montón Pues bueno chavales Hasta aquí Que empecé Hoy Primer vídeo Con un arma Full Modeada Hasta arriba De accesorios De accesorios Ha estado Bastante bien He querido Probar Justamente Como Como quería yo Para ver Como son las sensaciones Y Joder Como se nota Tío Así que nada Chavales Hasta aquí Espero que os haya gustado Encantado Y nos Y nos veremos En un Siguiente Episodio Así que Hasta la próxima Y Chao Chao Chao